Quinto Javi Rogers Apoyando a Quinto Nuestro alcalde Un hombre serio Con soluciones serias Cartagena Quinto Alcalde Dice así Eh, si está ahí Si estás quintonizado Pega un grito Quiero oír Eh, si está ahí Si estás quintonizado Pega un grito Quiero oír Eh, si está ahí Si estás quintonizado Pega un grito Quiero oír Eh, si está ahí Si estás quintonizado Pega un grito Quiero oír